Está el diamante pero no está la pulidora para poder trabajar ese diamante. Pero bueno, hablando de Alianza, ya que lo tocó el Chelo Betancourt, cerramos Bluetooth y hablamos del equipo Paquidermo, el único representante del Salvador en el torneo regional de Liga de CONCACAF realizó esta mañana su última práctica previo a partir a Costa Rica el día de mañana para enfrentar a AD San Carlos, donde tiene una ventaja de 2 por 0 sacada acá en la ida. El equipo de Wilson Gutiérrez volvió a las prácticas, ya con, allá lo vemos, al polaco marroquín ha sido la gran novedad del entrenamiento, se sumó a las prácticas el día de ahora. ¿No te extrañó ver a varios de los posibles y seguramente titulares el jueves, el domingo contra Paz, Rodro? Sí, sobre todo en defensa. La alianza creo que salió con su saga titular, Jiménez, obviamente, Romero, Mancía y García, Narciso, obviamente, al que los que le dio descanso fueron a los de la ofensiva, a Monterrosa, a Mini Cooper. Y Portillo. Y Portillo, exactamente. Pero se sienten muy seguros al parecer. Yo creo que alianza, y tiene razón de estarlo, el partido que jugaron de la ida tiene una buena ventaja. Me gusta incluso el 2 a 0, te decía antes, porque a veces si hubieran anotado más goles que tuvieron oportunidad de hacerlo, a veces los equipos se relajan. Alianza va a tener la tensión de saber que tienen que mantener esa ventaja. Ojalá no le va a pasar lo de Panamá, que al minuto 5, ya al minuto 5, ya estaba 1 a 0 abajo. Lo cierto es que Alianza ha mostrado un rendimiento muy distinto de local y de visita. De visita no lo he ido. También necesita cambiar ese chip. Yo creo que por eso no dieron el 100 el domingo. Yo creo que para Alianza ese es el partido. Ese es el partido en que pueden hacer historia, porque en la liga pueden perder 3 seguidos. Igual, eventualmente se recuperan y le sobrepasan a cualquiera. De verdad que... y sin esforzarse mucho. Un partido muy difícil. El desgüed es un partido muy difícil. No están jugando contra equipos panameños. Va a jugar contra el último campeón de Costa Rica. Que alguien podrá decir... No tiene gol, porque no ha hecho goles. Un equipo que tiene también muchas limitantes. Cierto. Que no tiene jugadores tan desequilibrantes como Alianza. Pero lo que decías, Diego... Esto es un aprendizaje constante. Y ese partido en Panamá frente al Tauro, yo me imagino que lo han visto por lo menos... O han rescatado los momentos más difíciles y donde Alianza se equivocó en la zona donde la cancha, donde lo metió el rival. Y después que no supo cómo romper esa presión y hacer un fútbol que le permitiera sorprender al rival y liquidar la serie. Ojalá que la lección esté aprendida y que veamos una alianza distinto al que vimos con Tauro. Porque una cosa es manejar estratégicamente dos goles de ventaja, pero también tienes que ir a proponer en los momentos que el rival ya lo tienes prácticamente casado. Dejarlo venir, dejarlo venir, romperlo mentalmente y aprovechar en una... Y Alianza tiene profundidad, tiene jugadores con velocidad que van a causarle problemas al San Carlos. Yo creo que van a salir las cosas bien en la medida que hayan aprendido la lección de Panamá. Justo de eso habló el cacho Alex Larín en conferencia de prensa esta mañana. El día jueves contra San Carlos acá fue un desgaste bastante duro. Y bueno, luego del fin de semana, sabiendo que FAS se juega todo por el todo contra nosotros, era obvio que íbamos a tener un desgaste también exigente. Y creo que los jugadores respondieron. Conociendo a los ticos, la verdad, van a salir a buscar el partido. Nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Tengo amigos en San Carlos y me dijeron que nosotros tenemos un buen equipo, pero también ellos ya están obligados a ganar. Van a salir a buscar el partido, obviamente. Estarán en su casa. Y nosotros tenemos que hacer un partido muy inteligente. Tenemos que estar concentrados en los 90 minutos. Y luego ir pensando en fase por fase. Luego de ahí también no descuidar el torneo local. Una cancha que se da para jugar a nosotros nos favorece porque tenemos jugadores dotados bien técnicamente. Y bueno, esperar y como te digo, hacer un buen planteamiento ahí en Costa Rica, sabiendo que llevamos una ventaja, pero tampoco vamos confiados. Creo que todos mis compañeros están físicamente, están bien, están muy bien preparados. Entonces, creo que es difícil para el profe, como ves, para escoger el once. Porque todos mis compañeros quieran jugar, los que juegan pues lo hacen bien. Y lo importante es igual que todos están bien preparados, físicamente están todos bien. Bueno, esperamos un partido complicado como todos. Desde que estamos en esta competencia y hemos viajado, pues siempre hemos ido con una ventaja. Porque acá hemos hecho valorar nuestra casa, nuestro estadio. Pero, como dice el profe, todavía no hemos ganado nada. Hemos dado un paso muy importante, pero todavía no hemos ganado nada. Entonces, si queremos pues venir celebrando después del viaje, tenemos que ir concentrados en lo que tenemos que hacer. Ir a hacer nuestro trabajo, sin menospreciar al rival, pero igual estar más pendiente de lo que tenemos que hacer nosotros. De no salir a inventar cosas que no tenemos que inventar, sino que salir como lo hemos venido haciendo. Que primero Dios, pues vamos a tener un resultado positivo. Habló Alex Larín, que tiene experiencia de jugar en Costa Rica. Regresó. Mira qué importante también lo que dice Oscar Serén. Todo jugador quiere estar en estos compromisos. Panorama internacional, televisado en muchos países. Es una vitrina muy importante. Creo yo es la segunda después de ser un jugador de selección absoluta. Qué importante el regreso, porque ya se estaba hablando algunos, que había otro jugador, que había hecho también méritos para estar. Y siempre decíamos que es positivo que el técnico tenga a la mano por lo menos dos en cada sitio que le den confianza. Y este hombre está de regreso. El domingo hizo un muy buen partido y es un hombre importante en Alianza. Hablaba de Alex Larín porque jugó con Herediano en Costa Rica. Salió campeón, ¿verdad? Salió campeón. Bueno, Herediano que ahora presentó su nuevo Rosabal Cordero. Increíble. Por eso hablaba con propiedad acerca del partido contra los ticos que se jugará en Alajuela. Porque el estadio de San Carlos no está habilitado por CONCACAF. Así es. Ya lo dijo el jugador. ¿Cómo? Ya lo dijo el jugador Larín. Es una canción. Perdón, Serén dijo. No, dijo, no hay que inventar. Justamente de eso se quejó Wilson Gutiérrez en el último partido que perdieron en Panamá. Ellos comenzaron a saltarse líneas con pelotazos. Trataron de jugar algo a lo que no habían planeado. No estaban acostumbrados. Y por eso va a ser clave. Estarse fieles al guión, al libreto. Bueno, corte comercial con el partido de Alianza. Mañana a 6 de la tarde en el estadio de Alajuela contra el San Carlos. Vamos a prisa, por la mínima, se abre las posibilidades de esa final soñada para Rodrigo, ¿no? Recordando el 97. Pausa, volvemos. De huele a Alianza.